Cuba Información Bueno, mi nombre es Nicolás Herrera y hago parte de la Fundación Colectivo Frente Unido de Colombia. Bueno, nuestro proceso desde el año 2010 tiene el propósito central de ir avanzando en la recuperación de la memoria del padre Camilo Torres. La memoria vista en clave de acción política. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos interesa a una generación ajena a la generación del conflicto poder encontrar otras nuevas miradas sobre Camilo que nos permitan avanzar en aportes para recrear la práctica política y la gramática política en Colombia. En ese sentido, la imagen de Camilo Torres como un cura guerrillero reducida exclusivamente a esa imagen cristiano, mesiánica, militarista hoy en día está entrando en un desgaste profundo por la misma dinámica del conflicto armado colombiano. Lo que a nosotros nos interesa es poder recuperar la integralidad del pensamiento de Camilo que era sacerdote, que era sociólogo, que era profesor y que era un líder político. Un líder político que introduce nuevas perspectivas para el quehacer político de la izquierda y del pensamiento progresista en Colombia y hoy en día en el mundo. Lo que pasa hoy con Alianza País en el Ecuador, lo que pasa hoy con el MAS en Bolivia, lo que pasa hoy con la nueva perspectiva de la revolución bolivariana y lo que está ocurriendo hoy en Europa con Podemos y con otras experiencias, nos van demostrando que Camilo podía tener una potencia para reconstruir un movimiento social y un movimiento político bastante golpeado en 50 años de guerra. Lo que nosotros pensamos es que a partir de la recuperación de la memoria de Camilo a través de archivos, a través de documentos, a través de entrevistas, a través de sus objetos, en relación con diferentes instituciones públicas y privadas de Colombia y de América Latina, es poder aportar una mirada de Camilo como un referente ético para la práctica política en Colombia, que nos ayude a superar el conflicto y que nos ayude a avanzar en una práctica transformadora de las situaciones que hoy en día sigue viviendo el pueblo colombiano. Finalmente, yo creo que la gran fuerza de Camilo está en una referencia fundamental de entender la política con un principio en el ser humano. Más allá de los programas, más allá de los partidos, más allá de los grandes discursos de los seres políticos, lo que está por delante de Camilo es el sujeto. Y ese sujeto hoy sigue sufriendo y hoy sigue sintiendo los mismos problemas que sentía hace 50 años. Aunque el contexto haya cambiado, es necesario entender que Camilo puede ser hoy, constituirse hoy, en una referencia fundamental para la reconciliación y la paz de Colombia con justicia social y con amor eficaz. El lugar que ocupa Cuba en la memoria de Camilo es muy importante. Por varias razones. La primera, porque la revolución cubana impactó mucho en la experiencia y en la opción ética-política de Camilo Torres. La segunda, porque una vez muerto Camilo, su madre fue invitada a La Habana expresamente por Fidel Castro a pasar sus últimos años. La madre de Camilo está enterrada aquí en el cementerio de Colón y fue una niña mimada de la revolución cubana. De hecho, hay escuelas y centros médicos en Cuba que llevan el nombre Camilo Torres y muchos de esos fueron inaugurados en vida de la madre de Camilo. Al morir la mamá de Camilo, los objetos que ella tenía, los documentos que ella tenía, fueron legados al pueblo cubano. Fueron entregados en custodia al pueblo cubano. El sueño que tenía la madre de Camilo era que los objetos, los documentos y las fotografías que ella conservaba de su hijo volvieran a Colombia cuando triunfara la revolución en Colombia. Han pasado 50 años de guerra y es un momento en que nosotros creemos que más allá de si triunfa o no triunfa la revolución, es necesario avanzar en un proceso de negociación política de la guerra colombiana con paz, con justicia, con felicidad y con posibilidad para que la gente pueda participar en política. Y en ese sentido, el rol que puede cumplir Camilo Torres puede llegar a ser bastante determinante. Entonces, aquí en Cuba, que ha animado durante muchos años la conservación de la memoria de Camilo, en la década del 70 se hicieron jornadas que se llamaron las jornadas Camilo Torres para debatir el pensamiento de Camilo. Lo que nos interesa es poder establecer una relación franca, directa y concreta para poder llevar la experiencia que se hizo en Cuba a Colombia, que se conozca lo que se hizo aquí por la memoria de Camilo y explorar la posibilidad de que los objetos, los documentos, los materiales, las fotografías que hay aquí también puedan volver al país. Y en ese esfuerzo estamos trabajando mucho con el Centro Martin Luther King, con la organización Oscar Arnulfo Romero para poder avanzar en esa recuperación ecuménica del pensamiento y la praxis del Padre Camilo Torres. En el año 2016 vamos a conmemorar el 15 de febrero los 50 años de la caída en combate, de la caída en la guerrilla del Padre Camilo Torres. Lo que nos está estamos muy preocupados y muy motivados en animar la recuperación de esa memoria en marco de sus 50 años en el ejercicio de entender que la guerra colombiana ya cumple un ciclo y que es necesario nosotros aportar un referente ético. En ese sentido estamos trabajando muy conscientemente con diferentes núcleos sociales en Argentina, en Colombia, acá en Cuba, en el Ecuador, con amigos de Camilo, con movimientos cristianos, con grupos de intelectuales para que recuperemos colectivamente la memoria de Camilo. ¿Qué queremos hacer? Muchas cosas. ¿Qué podemos hacer? El contexto colombiano también nos va a determinar hasta dónde podemos avanzar. Pero sí tenemos muy claro que queremos hacer una gran exposición museográfica donde estén los objetos de Camilo Torres que hemos venido recuperando en 60 archivos alrededor del mundo. Queremos recuperar sus escritos y poder hacer una publicación lo más gratuita posible o lo más asequible posible para que la gente conozca a Camilo Torres desde su propio pensamiento. Y nos interesa poder acercar a Camilo desde un archivo virtual, una página web para facilitar el acceso a la información que está desperdigada por varios países del mundo.